¡Suscríbete al canal! Estas la deprimieron y la enojaron y el esguince que sufrió en sus pies hace días la alejó de la pantalla, pero después de eso incluso nada mejoró, porque su reemplazante al aire, Cheche Helblum, hizo una dramatización de su accidente que lógicamente gustó poco y nada a la conductora. Empezó a caerse. Muy bien, Evelyn, muy bien. Para no caerse de panza. ¿Qué hizo? Maldita izquierda. Dobló el pie, empezó a caerse. No te caes encima mío que te ha hecho mierda. Sí. Y acá se cayó. Al próximo día, Cheche fue más a fondo y bajo el título La Patria Chimentera contra Viviana Canosa, profundizó el tema de los periodistas enemigos que hablan mal de ella por la tele. Y hasta trató a Evelyn Fonbroke, la panelista del programa, de estar necesitada de una alegría debido a su reciente separación porque ella había salido a defender a Viviana Canosa. Canosa a su vez también se enojó con Janina Latorre, otra de las panelistas, porque habría defendido a Helblum. Y como si esto fuera poco, otros programas de la emisora también se portaron muy poco comprensivos con ella. Yo soy más amigo de Canosa que de Mengolín. No, 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 no. Será revelación, ¿eh? Como que finalmente habla al país, podemos decirlo sin ironía, Canosa. Pero en el siguiente informe... Lamentablemente, Wonder Woman cayó en su propio tole tole y sufrió la embestida de una de sus renombradas panelistas. A esa chan estaba costando vestirse los últimos días. Dejó de estar embarazada, cuadrada, con una panza terrible. Lo cierto es que la conductora hizo notar que no se sentía cuidada. Y el canal me dijo, nosotros te queremos a vos y queremos que te quedes vos y queremos cuidarte a vos. Aunque después, obviamente, no se vio como algo cuidado. Respecto de todo esto, la abogada de Canosa pidió una reunión con directivos del canal para hablar seriamente de estos temas, ya que consideran que no la protegen lo suficiente. Nada pero nada hace pensar que el final de toda esta odisea haya terminado. ¿Se siente Viviana sola y descuidada? ¿Habrá una tregua para Viviana Canosa?